hola citizens que tal saludos desde el sistema corel ciudadanos y ciudadanas como están nuevo vídeo del ore el cual ustedes han elegido y llega el turno del sistema nix cuna de revolucionarios así que sin más demoras pongamos manos a la obra el sistema nix es uno de los tantísimos sistemas que forman parte del vasto universo de star citizen y se encuentra antes de lo que se conoció como línea perry para quien no sepa lo que es esta línea perry bueno se le llamaba así a un conjunto de sistemas los cuales formaban una especie de frontera para la ue la cual era gobernada por el otrora gran emperador y barméser cuando la guerra fría con la civilización cian estaba en pleno apogeo nix no se encuentra afiliado a la ue y en toda la galaxia este sistema es conocido por ser el refugio de un grupo de independentistas y revolucionarios llamados la alianza del pueblo o alianza popular a pesar de tener varios planetas este grupo se ubica en un asteroide el cual seguramente conocerás y habrás visitado nos referimos a de la mar allí vamos a encontrar esa inmensa estación minera llamada lefki con personajes como reko bataglia o el viejo conocido miles e cart de la mar actualmente se encuentra formando parte del sistema stanton pero su ubicación original en el lore lo sitúa como dijimos en nix el sistema nix fue descubierto en el año 2587 por la señorita o señora carla larry durante plena expansión del imperio habiendo llegado desde el sistema bremen lugar donde ya te hemos contado en otros vídeos nació la constructora nix se compone por tres planetas dos cinturones de asteroides y una estrella enana en cuanto a sus planetas son llamados nix 1 2 y 3 pero no serían así originalmente ya que la señorita larry quiso colocarles nombres de viejos amoríos suyos pero las autoridades del imperio bueno no lo creyeron conveniente nix es un sistema que se encuentra muy cercano a una gran nebulosa oscura la cual le otorga al sistema una visibilidad complicada ya que esta proximidad da lugar a una dispersión de gases lo que termina dificultando la visual e incluso generando marcas erróneas y fallos en el instrumental de navegación los grandes recursos que nix supo aportar a la minería hicieron que oleadas de mineros independientes o grandes empresas mineras realizarán viajes permanentes a este sistema pero tal fue el aluvión de mineros y la explotación de sus recursos que para el siglo 27 casi se verían agotados en su totalidad muchos comerciantes suelen pasar por nix aprovechando esta ruta que conecta con otros sistemas pero antes de adentrarse en él reciben serias indicaciones de parte del personal de seguridad donde se les advierte que no se desvíen de las rutas tradicionales e incluso si van a pasar por dicho sistema lo hagan con algún tipo de escolta ya que allí ante la falta de seguridad por parte del imperio la piratería está al orden del día sin nadie que le ponga frenos esto no quiere decir que no haya seguridad en el sistema claro que la hay y es parte de esta alianza popular o alianza del pueblo pero sus fuerzas no son grandes como las del imperio ni poseen la cantidad necesaria para controlar todo el sistema y allí es donde los criminales aprovechan para sacar a relucir lo mejor de sí mismos como si esto fuera poco también es posible la presencia de los temidos vandu los cuales se encuentran en el sistema virgil el cual tiene comunicación directa con nix hoy en día es poco utilizado este sistema que como dijimos está fuera de la ley imperial y sólo es utilizado por todos aquellos que no se muestren tolerantes a las reglas y leyes que mantienen el orden y la paz en otros sistemas empezando a describir sus planetas bueno comenzaremos con nix 1 este planeta de tamaño pequeño se encuentra seco digamos que casi solamente está integrado por su núcleo esto se debe a que la empresa minera gold horizon lo devastó robando todos sus recursos realizando minería a gran escala luego tenemos nix 2 este planeta era la esperanza ya que bueno podía ser habitado pero la presión atmosférica y las grandes nubes ácidas entre otros factores hicieron que se desista de realizar el proceso de terraformación ya que sería largo y costoso con un resultado quizás incierto luego pasamos a nix 3 este es un planeta congelado el cual según los estudios no puede terraformarse y por ende es inhabitable al ser el planeta más alejado en este sistema suele ser utilizado por diferentes piratas para llevar adelante en él diferentes acciones fuera de la ley de las cuales nadie deba enterarse jamás luego tenemos a delamar el cual con el tiempo mucha gente lo ha confundido con un planeta pero sin embargo no lo es delamar es un asteroide enorme que se sitúa en el cinturón de glasiem y como dijimos anteriormente es la guarida de la alianza popular por último tenemos los cinturones de asteroides por un lado el anillo de glasiem el cual tiene una densidad muy importante albergando en él como dijimos anteriormente a de la mar y luego tenemos el cinturón killer este es el segundo cinturón y es el que demarca el borde exterior del sistema al sistema anix podríamos llegar desde sistemas como bremen castra o odin todos bajo el control del imperio pero uno de los puntos de salto que nos comunicará con nix será desde el mismísimo pyro un sistema donde el crimen y la falta de control está a la orden del día claro que no dejamos nada librado al azar sabemos que pyro será el próximo sistema confirmado en star citizen por lo que teniendo de la mar ya realizado porque no creer que nix siga en la lista para luego llegar a virgil un sistema donde los vandals se han vuelto invencibles y sitio que la ue no olvidará jamás por su gran fracaso en él pero esa esa es otra historia así que ciudadanos espero que este vídeo les haya gustado les haya servido de ser así como siempre pueden dejarnos su like los invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho pueden seguirnos en nuestras redes sociales de twitch instagram twitter y facebook recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlos y conocer sus opiniones acerca del proyecto así que sin robarles más tiempo nos vamos deseándoles mucha salud una gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós